la tele guiño guiño la tele y bueno y yo digo que tiene la tele chicos estará melina atrás de la tele eso me daría miedo o sea hay que actuar como melina pensar como melina bueno hoy vamos a visitar a august y me gustan los perritos cabezones no no está funcionando esto no está funcionando yo sé que algo va a pasar o sea yo sé que algo tiene que haber por acá cerca de la tele hola chicos soy august y hoy tenemos un vídeo muy especial con curvo que tiene hambre no chicos paren paren estoy empezando el vídeo y de la nada curvo la guerra hambre o sea no sé por qué tanta hambre tiene aunque hablando de comida curvo te quiero decir que a mí también me agarra un poquito de hambre comemos una súper mega hamburguesa a ver qué tenemos para comer pero bueno chicos antes de buscar comida quiero que dejen muchísimos like comenten y suscriban a este canal un sándwich miren miren lo está comiendo desde el piso aquí lo está picoteando lo está picoteando pero le está cerrando curvo a y se lo comió ok perfecto ahora me toca a mí podemos buscar una comida un pancho no no quiero una hamburguesa hay que rico una hamburguesa ñam 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 uy uy señor precioso querés un poquito bueno está bien vamos a darle un poco diseño precioso ok un poco más diseño precioso ok bueno chicos creo que ya conmigo mucho el señor precioso bueno quiero que dejen muchísimos like comenten y suscribanse al canal también el canal de meli que está en la descripción hoy estamos grabando un vídeo muy especial porque dicen por ahí las malas lenguas las buenas lenguas o las lenguas malas arre no sé ya estoy re confundido que melina está viviendo en secreto en mi casa ustedes pueden creer o sea yo no voy a permitir que vivan secreto en mi casa o sea de odio a melina decime che quiero vivir en mi casa en tu casa y ya está y venite pero no melina parece que anda tramando algo así que nada chicos vamos a tener que buscar el secreto por toda nuestra mansión que eso va a estar difícil pero bueno curvito yo te quiero mucho pero lo voy a tener que buscar con otra mascota y si lo buscamos con a ver con el señor precioso mega neón y si lo buscamos con la abeja mega neón no chicos creo que lo voy a buscar con el señor precioso ahí no sé bueno lo voy a buscar con una rata ya está chicos saben que porque las ratas son un buen rodeador que descubren secretos o no ratita chicos le tengo que poner un nombre a esta rata vamos a ponerle un nombre y se va a llamar ahí como se va a llamar no la rata bueno chicos saben que vestirse ahí está perfecto rata vos te vas a llamar tuil no no chicos ahí está tuil no 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 pero otra vez como cinco veces lo mismo tuil no 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 me deja no me deja hacer nada chicos ok tuil perfecto ahora sí tenemos a rata tuil chicos perfecto a ver a ver está por acá está abajo de esto chicos una buena idea es editar la casa no ir corriendo todos ahora hay que mirar bien los techos tipo la bañera vamos a pegarte un baño rata que la verdad que estuviste por todos lados ok pobre ratita miren se va ni de costado pobrecita necesita un poco de jabón seguro ok bueno ratita vení vamos tuil rata tuil chicos arriba de techo no hay nada miren lo que sí se esconderá acá en mi cama imagínense dentro vengo de vender muchos helados y melina está durmiendo acá bueno me haría más miedo que la loca luz y está vendiendo vendiendo que estés durmiendo ahí en la pared perfecto ratatúil tenés el bueno perfecto vamos a darle de tomar a ratatúil perfecto ratatúil quédate ahí tomando mientras yo voy a buscar el escondite secreto de melina chicos estará acá por la cocina un par me dijeron august que melina está viviendo en secreto en tu casa y vos no estás ni enterado o sea hay como un monstruo en mi casa yo estoy comiendo acá tranquilo y de la nada escucho ruidos raros y será melina que está viviendo ahí eso me da miedo chicos me da más miedo que la loca luz y bueno bueno por acá en la cocina no creo no o sea no tiene pinta de que esté el escondite secreto de melina así que lo que vamos a hacer uy voy a mirar un poco la tele no august no august no es momento para mirar la tele chicos perfecto vamos a ir a buscar a ratatúil y ayudarme por favor ratita querida de mi corazón que tenemos que encontrar el escondite secreto estará viviendo afuera chicos en la pileta no hay nada imagínense melina está ahí con un traje de uso buceando en mi pileta y tratando aguantar lo máximo posible abajo del agua para esconderse no no sería muy rebuscado perfecto estamos acá con ratatúil en mi bosque nocturno y melina ya sé que estás acá salí dale y no hay nadie chicos no hay nadie acá o sea melina no no vive acá chicos no capaz es toda una mentira de la gente de los comentarios pero no yo le creo a los chicos así que seguramente melina tiene que estar por acá y esto qué onda esto está rubiado ok ratita a verdad agüita no sigue cayendo chicos sigue cayendo o sea miren miren los más profundos sigue cayendo pura y rata se cayó el infinito ok tico deber aparecer y mi rata chicos no aparece mi rata desapareció para siempre pobre ratatúil no lo puedo creer se cayó el cielo bueno se cayó a las estrellas qué onda eso qué onda es un secreto bueno eso va a quedar para otro vídeo chicos para 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 qué onda en serio fue muy raro pobre mi rata o sea no volvió nunca más efe en el chat chicos no volvió nunca más mi rata perfecto melina no está por acá chicos así que vamos a tener que ir a buscar no no tengo ganas de llorar o sea pobre mi ratita mi ratita querida que no está estará el secreto acá abajo de las escaleras no esto sigue todo igual ok vamos a tomar un té ok a ti usa un hervidor de agua no saben que hay mucho lío para eso chicos no encuentro el secreto de melina por favor vamos a ver acá en mi nueva pieza o tampoco abajo de la cama melina viva abajo de nuestra cama no chicos no vive ahí perfecto no hay más escondites acá o sea no hay nada para hacer perfecto a ver acá en el baño melina estás ahí tampoco chicos que va a estar en el baño bañándose si melina seguro nunca se baña ahora no mentira mentira ok vamos a seguir buscando el escondite de melina chicos esto es muy raro no encuentro el escondite de melina a ver estar acá atrás del espejo chicos un espejo medio raro porque miramos el cielo en vez de vernos a nosotros mismos miren miren si podemos seguir viendo las nubes este espejo es mágico hace magia este espejo ok melina no está acá en mi cama está todo desordenado esto podemos ordenarlo un poquito por lo menos un poquitito nada más local us y creí si lucy espero no verte nunca acá perfecto vamos a juntar las camas y listo ahora sí miren mi tele pobrecita está en el piso vamos a seguir recorriendo todas las habitaciones melina estás acá está la habitación del señor perezoso que no tiene cama nunca la terminamos chicos miren miren melina no tiene pinta de estar adentro de mi casa chicos al final era todo una broma de los suscriptores supongo o se escondió muy bien estudio grabación punto exe que o sea quien hizo esto quien hizo esto perfecto vamos a grabar hola chicos soy abu si encima tiene el mismo micrófono ok hola chicos soy abu si hoy tenemos un vídeo muy especial porque bueno melina te voy a encontrar tiene que estar por acá melina chicos por favor ok pingüino apagar encender listo ok y el micrófono hace algo y micrófono no hace nada bueno chicos ya no sé por dónde buscar ya nos recorrimos toda la casa serán otra casa no 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 pero esta es mi súper mega mansión así que es el único lugar donde vivo melina tiene que estar por acá yo miren que esta mansión es muy alta y hasta más tengo un tatazo para imparen la rata me sigue pidiendo bañarse y la que está aburrida y encima tiene sed ok pero ratita te caí está el universo desapareciste al infinito y más allá ratita bueno chicos les decía un par de comentarios me decían august presta atención a la tele la tele guiño guiño la tele y bueno y yo digo que tiene la tele chicos estará melina atrás de la tele eso me daría miedo o sea hay que actuar como melina pensar como melina bueno hoy vamos a visitar a august y me gustan los perritos cabezones no no está funcionando esto no está funcionando yo sé que algo va a pasar o sea yo sé que algo tiene que haber por acá cerca de la tele será oya 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 miren qué es eso qué es eso cómo hago para llegar hasta y meli cómo hiciste melina ese es el escondite secreto de melina la base secreta donde yo me acostaba a dormir y escuchaba ruidos raros venían todos de ahí melina estás ahí paren paren chicos necesito al señor perezoso bueno pobre rata que quedó ahí al señor perezoso mega neón necesito volar hasta allá arriba ok miren 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 descubrimos el hogar secreto de melina chicos paren y cómo hizo para llegar hasta ahí o sea uy no puedo pasar señor perezoso baja baja esto está difícil como hizo para construir tan alto tan arriba hay lo cubrió todo mira y todo de blanco porque pasa desapercibido que tramposa que es que tramposa que ni me di cuenta chicos yo subí la escalera y se ve todo blanco bueno si prestan atención se ve un poco de rosa pero nada yo miren y que iba a saber que iba a estar acá hay dios ahora lo que vas a hacer es vamos a ir a explorar rapidito rapidito y le escondite melina chicos bueno melina ya sé que estás ahí dale salí salí una vez ok pero el perezoso me está molestando mucho porque ocupó mucho vamos a abrir un poquito rechocó 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 perfecto vamos a dejar una puertita no necesitamos dejar una puertita melina dale ya sé que estás ahí puedes salir ahí está 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 estoy en el escondite secreto de melina chicos vamos a cerrar la puerta y corrí todo perfecto hoy bueno melina esta es mi esta es mi casa igual que andas construyendo en mi mansión ok vamos a dejar ahí perfecto ahí está cerrada creo sí sí ahí está cerrada perezoso o sea que atacan mis manos miren tiene una cama que tiene una cama acá dentro a me pudo escapar perfecto puse remale panel vamos a acomodarlo un poquito chicos tiene una cama melina hace cuánto tiempo está viviendo hoy lo estoy poniendo remale bueno en un ratito lo voy a arreglar chicos melina está viviendo en mi propia casa y no me di cuenta miren miren tiene una cama tiene estrellas lo decoró bienvenido ese bienvenido de que que te pasa si esta es mi mansión es porque está viviendo acá tiene hasta un sillón una ventana una cafetera o sea está viviendo acá se despierta desayuna y después cómo hace para salir no tengo ni idea chicos no puedo creer melina estaba viviendo en mi propia casa tiene un cuarto secreto y yo no me había dado cuenta señor perezoso esto es tristísimo no puede ser miren otro espejo mágico chicos esto es tristísimo sea melina tenía una base secreta en mi casa y yo no lo sabía esto bueno por suerte no está podemos destruirlo o podemos hacerle una pequeña broma cuando venga a dormir acá y la podemos asustar chicos así que quiero que dejen muchísimo like comenten y suscribanse al canal también al canal de meli que en la descripción quiero que me dejen los comentarios qué broma le podemos hacer a melina con esta habitación secreta estaría genial hacerle una broma ya que sea se acuesta a dormir ahí voy a empezar a desarmar todo le saco el piso y se cae para abajo hasta la tele bueno eso sería muy malo pero bueno chicos ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chao y 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 ¡Gracias!